En esta vivienda, ubicada en el centro poblado Vía Industrial en Huanchaco, sujetos inescrupulosos atentaban contra el medio ambiente. En el lugar desarrollaban presuntas actividades de minería ilegal de oro. Eso lo determina la inspectoría. No puedo yo pronunciarme sobre el particular, no puedo tener injerencia de ningún tipo. Por más general que sea, no puedo avasallar la autonomía de la inspectoría general. Son autónomos. La fiscal provincial de Astenia Acuña llegó hasta esta zona. El vigilante del lugar, un ciudadano de nacionalidad venezolana, identificado como Héctor Enrique Martínez Bravo, de 35 años, fue intervenido por la policía. En este amplio terreno, la policía halló cuatro máquinas procesadoras. Un procesador de aire dentro de una construcción subterránea hecha de material noble, cinco pozas de solución cianurada, montículos de relave, 15 cilindros cortados por la mitad sobre cocinas artesanales, entre otras herramientas propias para labores de minería.